La historia del fútbol 2030 presenta una leyenda del fútbol, Francesco Rocca, nacido en Sambito Romano el 2 de agosto de 1954, es un exfutbolista italiano que jugaba como lateral y exentrenador de fútbol. Rocca era un jugador moderno, un atleta extremadamente rápido y poderoso. Sus incursiones por la banda izquierda y su capacidad para atacar y defender con la misma calidad le valieron el apodo de Kawasaki. Rocca comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Audace Genazzano para luego pasar al Bettini Guadraro, donde sus cualidades destacaron tanto que el entonces entrenador de las Roma, Elenio Herrera, obligó a su club a comprarlo. Rocca debutó con la Roma en 1972 a los 18 años en el torneo anglo-italiano que ese año fue ganado por el equipo de la capital. Sus actuaciones en la Roma fueron de inmediato de alto nivel, lo que le valió un lugar titular de inmediato. Sus cualidades también fueron notadas por Fulvio Bernardini, el entonces seleccionador nacional, lo que lo llevó a ser convocado al equipo nacional absoluto. Lo sorprendente de Rocca, a pesar de ser muy joven, era su inteligencia y profesionalismo. Conocía sus defectos y sabía cómo mejorar con el trabajo, por lo que en poco tiempo perfeccionó también su técnica, convirtiéndose así en un jugador extraordinariamente completo. Rocca en los tres años siguientes a su debut, se convirtió en un favorito de la afición romanista gracias a sus actuaciones y sus potentes carreras por la banda. El 10 de octubre de 1976, durante el primer tiempo de un partido contra Cesena, sufrió un mal golpe en la rodilla. A pesar de la lesión, Rocca permaneció en el campo y jugó un buen partido. Pero su rodilla le dolía. Pocos días después, no quiso renunciar a la convocatoria para un partido de clasificación para el Mundial en casa de Luxemburgo, partido que jugó completo y empeoró su situación. Este partido, debido a la mala suerte que lo golpeó, también fue su última aparición con la selección nacional. Tres días después, durante un entrenamiento con la Roma en el campo de Trefontaine, su rodilla se rompió. Se derrumbó en agonía, y el diagnóstico fue terrible, rotura de menisco y ligamentos. Probablemente hoy en día, este tipo de lesión no habría comprometido su carrera. Pero el conocimiento médico, los instrumentos quirúrgicos y la mala gestión de la recuperación nunca le permitieron ser el mismo nuevamente. Francesco Rocca se sometió a cinco cirugías a lo largo de los años, volvió al campo por breves periodos, pero nunca tuvo la oportunidad de mantener la consistencia en sus actuaciones. Así, sintiéndose emocionalmente agotado, decidió retirarse del fútbol el 3 de agosto de 1981, con sólo 27 años y apenas 141 apariciones en la liga, todas con la camiseta giallorosa. A nivel internacional, participó en 18 partidos con la selección nacional y anotó un gol. Después de retirarse como jugador de fútbol, se convirtió en entrenador de la federación y dirigió todos los equipos juveniles de Italia, apareciendo con el equipo olímpico en la desafortunada edición de Seúl de 1988. A nivel personal, fue el primero en ingresar al Salón de la Fama de la Roma y fue incluido entre los jugadores símbolo del equipo gialloroso en la coreografía del derbi de 2015 que rendía homenaje a los jugadores más representativos. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.